No sé si anda con su cuenta nueva, si anda con su cuenta nueva y eso quería enseñarles Nooo, en serio está primero del mundo este tipo Derga, eres una bestia, te vi en TIL hace unos días, pero Dios mío, derga eres una bestia Oli, oli, ¿cómo estás? Nana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dariana, que cito exactamente en 45 minutos, o sea que espero que no se monten tanto los partidos Porque yo soy el castro y no quiero que se monten tanto, o sea, te doy un poco tiempo libre Hola, nanita, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Nana? Buenas series, seguimos a tope con un partido, pero bueno, seguimos con Samsung Latinoamérica en contra de RT Gaming RT Gaming comienza ganando el primer set, sigue Margo Pingu y Peña de parte de Samsung Latinoamérica Comienza empatando series, el segundo, así que nada más para los chicos de Samsung Vamos a mover un poco la cámara, quizás Espérate, y vamos a hacer esto Espérame, solo quiero mover un poquito la cámara, que la veo un poco mal Ahí está, perfecto Pues nada, señores, hoy sí seguimos comentando todo Pero por el momento Pingu y Peña que gana la segunda partida del juego del partido Para darle un punto a Samsung Latinoamérica y un poco más de aire ¿Saben? ¿Ese aire que necesitaba Samsung Latinoamérica? Pues ya lo tiene Pero por el momento Red Viro que se viene con nada más y nada menos que su sabueso Sabueso que se viene a la derecha despacio Se viene ese sabueso, déjenme poner esa canción de nuevo, que esta canción me motiva a castrar a tope Y pues sabueso que se nos viene a la derecha, sabueso que viene despacio Y Yerga que se viene con su logbe de molesto de toda la vida Que me lo he encontrado miles de veces a Yerga con este mazo en Lager Y Dios mío, ¿cómo lo sabe comprar chicos? Se nos viene la bola de fuego, se viene la bola de fuego que va a matar al Megas Vierna, mata al Globo Y además, los Lavapops que son aniquilados por la princesa Un golpe preciso de la princesa Y la ventaja de Elixir es un poco inclinada para Red Viro Sin embargo, el daño completamente para Yerga Si ayer esta Yerga está vomitando la partida por el momento Sin embargo, recordemos que el Lava Hound, el sabueso Lava Es un mazo beatdown deck Es decir, que puede remontar en cualquier momento la partida Está perfecto Yerga para eso Y ojo Que igual, Red Viro El Red Viro se la puede remontar a Yerga Eso sí Sin embargo, Yerga también puede mantenerla muy, muy, muy de raya la partida Con su princesa Con su bola de fuego Y con su torno de infierno No hay mejor combinación para tener un beatdown deck Que la princesa y la torno de infierno Esa es la mejor defensa que puedes tener Y pues nada, si tiene el ciclo perfecto alineado para el beatdown deck Sería perfecto para Yerga Comenzamos el tiempo de estas series Es ahora o nunca para Red Viro Vamos a decirlo de remontar esto Un poco de DM de parte de los chicos de Sanderson Yerga y América Y pues vamos a ver como sigue esto Que Yerga se ve muy, muy, muy tranquilo Su princesa en izquierda Se viene a la torno de infierno a la derecha La torno de infierno que ya comienza a acumular su, pues, cargas Y ojo, que la princesa es fichada Por nada más y nada menos que el Mega Esbirro El Mega Esbirro está haciendo todo el daño a la princesa Muy bueno esto Y ojo, que la barra de Esbirro va a morir Y la barra de Esbirro nos muere Y pues este sabueso no ha llegado a ser nada de daño Se nos viene el Globelio Globelo que ya está en campo, señores La princesa que sigue viva Con centésima de vida Y ojo, señores Esto va a ser partida Esto es imposible de remontar A mi parecer Y si lo voy a hacer a remontar Red Viro Yo le pongo una estatua Mira, se ve En nivel dios De parte de Mega, señores El número uno del mundo Le hice ahorita mismo A Red Viro Nah, ya estoy aquí, chicos Este no da ganas Ni con las esferas de Raúl, señores Muy bien jugado por Derga Así que pues Ah, seréis Dos a uno Para Arctic Gaming Ay, Dios mío Bueno, solo venir a saludar Suerte en tu directo Saludos a todos Cuidate, manito Beso Los resultados son de ida y vuelta No No, no, no No son de ida y vuelta Bueno, vamos a Sanström Green Es el de la cifra de Arctic Gaming Eh, de ¿Quién se viene de parte? Derga Uy Seréis ¿Quién es Derga? Y era la gente ¿Quién es este chico que nadie conoce? No sé No sé cómo llegó a jugar en esta liga Es malísimo Es malísimo Es pésimo como juega Vamos a ver, señores El número uno del mundo Derga En contra de nada más y nada menos Que Sebastián MX Ojo Que todavía Arctic Gaming puede ganar Este partido En este set Puede ganar con un rotundente Eh 8 a 2 Si le mete 3 partidas Al hilo Ahorita mismo O sea que no vale En realidad mal Se acaba el partido en este set Y pues Vamos a ver cómo sigue esto Hola, franquenme ¿Cómo están? Luis San Alejandro Tiempo sin verte, hermano A las feministas A las feministas les encantas Dios mío Por el momento, señores Se nos viene nada más y nada menos Que la pandilla de duendes La pandilla de duendes Que se nos viene La pandilla de duendes Que está pegando con todo el cariño El mundo A ese fantasma El fantasma que va a morir, señores Y el mazo de Derga Es un Miner Control Deck Me atrevo a decir O viene un mazo gigante Porque hayan los dos Yo me inclino más Por un Miner Control Deck Pero ya veremos Sebastián MX Usa el mismo mazo Que usó su compañero La vez pasada Si no me equivoco Pingo y Peña Creo que si es el mismo mazo, señores Ya veremos al final Y pues por el momento Se nos viene El fantasmix Fantasmix que ya está en campo El duende lanzardos Que le va a pegar a ese Miner El ariete Que se viene para evitar Que maten a su duende lanzardos El duende que muere, señores Pero también muere El ariete El ariete que dice adiós Ojo con el fantasma Ojo con ese fantasma El fantasma que pega una El fantasma que pega dos El fantasma que te deja la torre Hasta 2.102 Y, señores Que se nos vienen Los esbierros Combinados con nada más y nada menos Que el fantasmix El fantasmix Malos esbierros Es demasiado peligro El fantasma que le está pegando Con todo el cariño Al mago eléctrico La bandida que se carga de nuevo A la torre, señores Y esto casi que va a ser torre Que no que casi que es torre, señores Derga hace un ataque impecable Con su bandida Matando al mago eléctrico Y después se va directamente A la torre Pues nada, señores Se le está complicando mucho A Sebastián de Mekis En esta partida Señores, si no han dejado su like Dejen su like Suscríbanse Si no se han suscrito Activen la campanita Vamos a tener quizás 3 directos el día de hoy Mira a CBM Mira a CBM colectivo, señores El BM colectivo Que se viene Ahora el torneo Más tarde, sí Si gana Arctic Pase cuarto Sí Y su rival sería Sanson Black Vamos a ver Cómo se ve el partido Por el momento Se ve si nos viene El P.K.A En la izquierda La P.K.A El P.K.A Llámelo Que llámalo Y mira a CBM De parte de Sanson Latinoamérica El BM Que está haciendo Es cuanto menos lindo, señores Ese BM está sabroso Ese BM está lindo Lindo, precioso Y ojo Que los P.K.A Van a morir Pero más rápido Muere el P.K.A De Sebastián MX Y señores Que tenemos fiesta de P.K.A Fiesta de chicas Fiesta de chicos Llámalo X Llámalo Y Ojo Que se nos viene La P.K.A De parte de Sebastián MX Se nos viene Señores Y ojo Que este P.K.A Está reciendo Demasiado año De parte de los fantasmas Esto ya parece Partida de aquí A la China Pero ya veremos Que quedan 20 segundos No digo nada Que mi Mufa Sirve en lo que sea Pero creo que esta No la remonta Ni ni Mufa Ojo Que el fantasma Está muriendo Frente al cazador El ariete muere Frente al cazador Y esto ha acabado O sea Esto se lo lleva Completamente Derga Poniendo esto 2 a 0 También para él Así que Un marcador Muy 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 Fino para el chico Muy fino Muy fino Filipino Vamos a ver como sigue Salve a ver como está Danny Saludos Danny ¿Cómo andas? Saludos a ver como está Danny Yo te saludo Nadie lo conoce La derga Al momento sería Se nos viene el derga Con nada más y nada menos Que un manager Para empezar el partido Y pues si él con su príncipe Va a matar Intentar matar a esa bandida Mejor dicho La bandida mata al príncipe Sin ningún problema Y ojo Que la bandida todavía Se cargue en contra de la torre Si no le tira un zap o algo La bandida que se va a cargar No se carga Porque llegan los duendes Los duendes de lanza Y ojo Que tenemos nada más y nada menos Que peca en contra de gigante Ya sabemos como va esta cosa El peca en contra de gigante Es una partida demasiado complicada Si ganas en contra De un peca Con gigante Mis respetos Completamente Serios Que es un mazo Muy 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 complicado No va a ganarle En los momentos Se nos viene nada más y nada menos Que la bandida Bueno y sin izquierda Y ojo Que Erga tiene una desventada Un poquito grande Con el sentido De que es un mazo De zap bait Completo El que lleva Sier Sier lleva un mazo De zap bait Y ojo Que los mazos de zap bait Son muy molestos En contra de un mazo Sin zap Obviamente Pero el hecho De no tener zap Pero que la torre de izquierda Que está teniendo demasiado daño Que ha pasado con esa torre Chicos Que eso ya es torre Bien jugado Un poco de BM Aparte de Erga Señores Espérame ¿Por qué está poniendo eso? Pensaba que llevan alguna carta dañada No se están haciendo BM Señores Se están haciendo un BM Bueno Si Ahorita mismo Si llega a ver esa partida Lo que pasa Es que solamente Se queda a un partido más A un partidito más En los chicos De nada más y nada menos Que RT Gaming Los lobos españoles De ganarse este partido Y llevárselo a casa Y pasar a cuartos de final Así que era mal Y nada que nada mal Se nos viene El príncipe oscuro A la izquierda Se dice Príncipe con nada más y nada menos Que los bats Los bats se han bloqueado Y esos tipos Mira el daño que están haciendo Y los bats se han comido De la torre Chicos Y esos bats Le dicen adiós A la torre Se dice La torre que es consumida Completamente por los bats Ya vemos lo que les decía Se dice Ya vemos lo que les decía Esos bats Como molestan Cuando no tienes un zap Señores Esos bats Se han comido de la torre Mmm En cuestión de segundos Esos bats Con sus moriscos Vamos que se han chupado sangre Se nos vienen por el momento Los esbierros en contra de los bats Los bats son sacrificados Para intentar Asumir un poco de daño De los esbierros A mi opinión Yo hubiese dejado que Que me hicieran daño No me hubiese dolido tanto Por el momento Se nos viene el fantasma Es fantasma que va a morir En contra de este señor Nada más y nada menos Que el príncipe El príncipe con toda su carga Que se viene en contra De esa bandida Y del cazador El cazador que muere En contra del príncipe Y la bandida que también va A quedar a una centésima de vida No sé si muere Creo que sí moriría No estoy seguro Sinceramente la vida Se veía como que sí llegaba Como que sí llegaba Los esbierros que mueren Los esbierros que han muerto Se nos viene la peca La peca que ya está en campo La peca que está pegando Con todo su cariño El cazador que ha eliminado A unos cuantos bats El cazador que ha eliminado A unos cuantos bats Y oh Ese cazador sigue vivo El cazador que sigue vivo El cazador que viene Y los duendes de lanza Que han muerto Porque el cazador Se los ha comido Y oh Que no sé cómo va a defender Esto el chico Adita mismo es Sier 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 ha tenido problemas Sier ha tenido demasiado problemas Mucho daño Que ha asumido Sier En la torre de la derecha Mucho daño Esta partida Se nos va a ir a tiempo extra Se les 10 segundos Han pasado a tiempo extra Y vamos a ver cómo sigue esto Que va a estar denunciado complicado Se nos viene el príncipe Doble príncipe A la izquierda Doble príncipe Con nada más y nada menos Que un peca lo defiende Un peca defensivo Muy bien posicionado El peca que va a matar A los príncipes Se les Y pues aunque sea Ya no tiene el peca en ciclo Para que le haga mucho counter Se nos viene la bandida La bandida que impacta La bandida que impacta Sier Y esta bandida Que daño ha hecho Dios mío Que se ha pegado A esa bandida Se les La torre que da 1122 de vida La torre que sigue haciendo Lo que puede Contra todo lo que se le viene Lo que puede estar haciendo la torre Sin embargo Si nos viene la bandida Dios mío Los espierros En contra de ese príncipe El gigante que pega una El gigante que va a pegar Nada más una Y ese cazador que muere En contra del duende de lanza Ya veremos No muere Se les No muere Queda con una centésima Y si pega Va a hacer un montón de daño Que se puede asumir Ahorita si Ya muere el cazador Se les Y vamos a ver como sigue esto Si nos viene el peca La peca que se viene El peca que se viene El peca que ya está en campo Serio Es pequito que ya está en campo Tienen que distraer a ese peca Lo tienen que distraer Muy bien distraído Serio Lo está distraiendo a la perfección Y mira el daño que está recién El peca El gigante que pega una El gigante que te pega dos El gigante que te pega la tercera El gigante que te pega la tercera Y el peca sigue comprando el pan Señorías El peca que se fue de paseo Y Dios mío Ese cazador Ha quedado pulverizado Pero la bandida de buenas Está en campo Señorías La bandida de buenas Es el príncipe O con el fantasma Esto se le llama derga Y pone la partida El partido 7 a 4 Muy buen partido Serio Muy buen partido